Y ya abren la compuerta, si están en carrera, olvidada, sale a dominar en los primeros 100 metros, despega 3 cuartos de cuerpo, oye el sol te irá al segundo lugar, a dos cuerpos, primavera al tercero, a dos, en el cuarto no culpable, dos cuerpos más atrás, queda última Nerys R. Se acercan ahora al poste de los 1200 metros, olvidada, cuerpo y cuarto en la delantera, así entra en la recta lejana, para el segundo, huye el sol te irá a cinco cuerpos, en el tercero se ha quedado primavera. Se acercan ahora al poste de los 900 metros, olvidada, mantiene un cuerpo al frente, huye el sol te irá, trata de presionar en el segundo a siete, primavera en el tercero, nueve, más atrás en el cuarto Nerys R. Y última, a tres cuerpos se ha quedado no culpable, van a los últimos 600 metros y olvidada, despega cuerpo y medio, huye el sol te irá al segundo, a unos diez cuerpos en el tercero, sigue primavera, el resto está lejísimo, faltando 400 metros para el final, olvidada se mantiene con cuerpo y medio, huye el sol te irá afuera, trata de acercarse desde el segundo lugar, entrando en la recta final, sigue dominando, olvidada por cuerpo y medio, huye el sol te irá, ahora descuenta la parte de afuera, aquí en los 150 metros finales, olvidada medio cuerpo en la delantera, huye el sol te irá, sigue atacando y descontando afuera, aquí en los 50 finales, huye el sol te irá, domina, se despega y ganó por un cuerpo segundo olvidada, primavera el tercero, el cuarto de Nerys R. Y última, quedó no culpable.